Muchas gracias, Juan. Que está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de manda, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de manda, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de manda, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de manda, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. 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 El Señor está en este lugar, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar, para sanar, para librar mi alma. ¡Gracias!